... Sí, muy contento por el resultado. Este es el trabajo de los militantes, el trabajo que está haciendo el peronismo, no solamente en la provincia, sino en Catriel, en silencio. Y bueno, la gente otra vez nos da la oportunidad de generar una plataforma para obtener el gobierno local. Hemos aumentado con respecto a la elección pasada cerca de 1.500 votos. La gente está confiando nuevamente en el peronismo y va a ser un desafío para nosotros estos dos años mostrarles que tenemos capacidad de gobernar para el futuro. Facundo, había algunas dudas de lo que podía pasar con los votos de Juntos Somos Río Negro, tras bajarse de las PASO. ¿Entendés que hubo algún porcentaje que se redireccionó al PJ? Seguramente. La gente ve que hay un desgaste en el gobierno local y eso lo hemos reflejado en la votación. Nosotros creo que se está dando cuenta la ciudadanía que quiere un nuevo gobierno porque tenemos más de 5.000 votos en la localidad. O sea que es emotivo para el peronismo, estamos muy contentos, vamos a empezar a trabajar porque creemos en el futuro que vamos a ser gobierno en la localidad. ¿Qué lectura haces en general? ¿Por qué Cambiemos dio un respaldo importante en todo el país en líneas generales, salvo algunas provincias como esta? Bueno, yo me fijo generalmente en mi lugar y en mi provincia. No hago un análisis profundo a nivel nacional. Sí acá, que estoy realmente contento, nos hemos reflejado que el resultado de la elección en que de vuelta quiere que el peronismo sea gobierno, de vuelta van a estar los Soria dentro de la provincia. Así que yo tuve la oportunidad de hablar con Martín y estaba muy eufórico. Nos tiene muy en cuenta en la localidad. Ya tenemos un diálogo constante también con María Emilia y nos va a traer muchos beneficios el día que seamos gobierno. Bueno, esa es la idea, ¿no? Un poco el recorrido en la calle, la militancia. ¿Encontrás a la gente con ganas de que el peronismo, el justicialismo sea gobierno en Catreras? Yo creo que vamos a ser gobierno. Este resultado es la base del gobierno futuro. Nos damos cuenta que hay un desgaste grande en el gobierno local. La gente se está dando cuenta de las situaciones internas que está atravesando el partido oficialista y se olvida de los problemas de la sociedad. Entonces, esta es nuestra oportunidad para mostrarle que tenemos capacidad, responsabilidad y queremos ser gobierno en el futuro. Hay varios nombres, ¿no? Después de las elecciones de ayer aparecieron varias personas que por ahí pueden ser como candidatos potables. ¿Tu caso es uno de ellos, Facundo, o ya descartás la posibilidad de ser nuevamente candidato? Yo creo que no es un momento para hablar de candidaturas. Se barajan nombres en la política siempre. Nosotros hoy estamos para sumar. Estamos amalgamando todo el peronismo. Queremos ser gobierno, tenemos una oportunidad histórica para ser gobierno y no la vamos a desaprovechar. Las candidaturas se van a ver más adelante. Nosotros tenemos que decirle al pueblo las propuestas que tenemos, la responsabilidad que vamos a tener en caso de ser gobierno y que generemos confianza. O sea, desde la oposición, en silencio como hasta ahora, trabajando con militancia, mostrarle que somos capaces de llevar a cabo un buen gobierno en nuestra ciudad. Facundo, te quería preguntar un poquito del tema de las elecciones. Tuviste una postura días atrás aquí en la legislatura en torno a lo que tenía que ver con la licencia del intendente. Te noté un tanto molesto con la situación y decidiste votar en contra de todo lo que viniera por delante de acuerdo a esta situación. No sé si fue un momento de enojo o algo que lo habías pensado. No, fue espontáneo por el hecho de que nuestras ideas son buenas, son productivas. Mi compañera Daniela Salsoto había presentado un proyecto realmente que era importante para hacer participar a los jóvenes en la política. Y generalmente la actitud del oficialismo es desestimar las ideas nuestras sin quererlas tratar, sin profundizarlas, por una cuestión no más de que somos oposición, que no se dan cuenta que lo que queremos es construir. Entonces es mostrarle a ellos que estamos presentes, que queremos trabajar por el pueblo, que una vez que pasan las elecciones tenemos que trabajar en conjunto porque somos un cuerpo. Lamentablemente el oficialismo no lo entiende así y mi posición de votar en contra no era en contra de las ideas, sino decir acá estamos y queremos que nos escuchen. Respecto a la licencia del intendente, ¿qué opinión tenés? La licencia es una artimaña para impedir que la secretaria de gobierno sea gobierno, o sea, adopte la intendente reemplazante. En caso de que el intendente se tome 12 días, la que le corresponde manejar la situación de la municipalidad es la secretaria de gobierno de licofre. Como hay internas con la mujer, que es la señora Germaniere, adoptan 15 días de licencia, entonces tiene que ir la presidenta de la legislatura a tomar el mandato, es una cuestión de internas del movimiento vecinal. Ellos tienen que preocuparse más por los problemas sociales y no por los problemas internos, esto es claro. Gracias. 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 Gracias.